Eh, dos ladrones que venían arriba de una moto, robaron por calle Santa Fe a una persona que venía caminando, un señor, le robaron una cadena de oro, eh, bueno, y salieron por Santa Fe a toda velocidad, doblaron en Presidente Roque y chocaron con otra camioneta que estaba estacionada ahí. Una vez que chocaron, dejaron la moto tirada y salieron corriendo. ¿Y se sabe si fueron atrapados? Porque algunos vecinos nos decían que sí. Sí. Algunos vecinos y algunos muchachos estaban por acá, los corrieron y aparentemente, por lo que dicen, acá a dos cuadras los habían agarrado y después la policía los había detenido. ¿Es una zona donde se suele dar esta clase de arrebatos a esta hora con tanta concurrencia de gente? Todos los días, múltiples arrebatos. Acá en la parada del colectivo es terrible, es lo que le roban a la gente los teléfonos, las caderas, la cartera de la señora, de a uno, de dos arriba de la moto, estas dos, tres cuadras desde el shopping para acá es terrible. El operativo, bueno, ha sido bastante rápido por lo que vemos. Todos acá los vecinos llamaron al 911 y tardaron algunos minutos, pero vinieron. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de uno de los vecinos, vamos a ver acá a uno de los chicos. Hola, disculpa, te veo lastimado. Vos tuviste algo que ver, trataste de parar a los delincuentes. Sí, pero en calle Santa Fe y España. Le robaron la canita acá al hombre, un auto lo interceptó, lo chocó, bueno, uno se fue corriendo para la calle Santa Fe y ahí me quisieron robar la moto a mí, ahí el mismo ladrón me quiso robar la moto a mí, se me subió arriba la moto, todo. Uy, ¿se vio la moto? ¿Lograron sacarte el rodado? No, 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 estaba ahí por suerte, no, no, gracias a Dios. ¿Ellos fueron aprendidos los delincuentes? Uno sí, uno sí, el otro salió. Bien, 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 bien. Muchas gracias, chicos. Una situación, bueno, que ha conmocionado a toda esta zona del centro, como decía acá este vecino. Es usual, en este caso se ha podido dar con uno al menos de los delincuentes, según el testimonio de otro de los chicos, que también había sido víctima de estas dos personas que le robaron la cadenita al hombre y que intentaron, luego de caer en esta moto que ustedes están viendo que había chocado con esta chata, robarle el rodado a él no lo lograron y es por eso que uno de ellos al menos fue detenido.